Bienvenidos a Uriarte Talavera. Uriarte Talavera es la empresa de fabricación de talavera más grande de Latinoamérica y una de las de mayor exportación a distintas partes del mundo. Cumple con todas las normas de calidad, ya que cuenta con un departamento de investigación y desarrollo y un departamento de calidad que garantizan que el producto comercializado sea el mejor del mercado, asegurando así la satisfacción total de sus clientes. La Talavera es una licencia española traída a nuestro país a mediados del siglo XVI, estableciéndose en la ciudad de Puebla. El nombre de Talavera proviene de una provincia de Toledo, España. Los orígenes se remontan al siglo II a.C. La Talavera es un conjunto de influencias española, italiana, china y mexicana. La fábrica fue fundada en 1824 por Ignacio Uriarte, con el nombre de La Guadalupana. Posteriormente, en 1938, Dimas Uriarte cambia el nombre a lo que hoy se conoce como Uriarte Talavera. Todas nuestras piezas son elaboradas completamente a mano, con la técnica de cerámica vidriada, hecha en América durante la dominación española, llamada Talavera de Puebla. Uriarte Talavera es una empresa que cuenta con la denominación de origen DO4, pues en el año de 1992, un grupo de seis fabricantes encabezados por Uriarte Talavera, deciden buscar la protección de la Talavera a similitud de las ordenanzas del siglo XVII, dado que estaba surgiendo aceleradamente una gran variedad de imitaciones. Es por esto que es de gran orgullo y satisfacción para Puebla y para nosotros contar con la cuarta denominación de origen y segunda en aplicación para un producto tan característico, bello y propio como lo es la Talavera. Contamos con el certificado número uno que nos acredita como productores de Talavera 100% original. El proceso de fabricación comienza con la preparación del barro, en el cual en un pilón se ponen nueve chiquihuites de barro negro y nueve de barro blanco. Se llena de agua hasta que cubra el barro y se mezcla con los pies hasta que se desbarate. Después, el barro líquido se pasa a través de un chiquihuite a otro pilón. Se deja sentar para quitarle el agua por medio de una sangría por un periodo aproximado de 15 días. Una vez completado este tiempo, se raya en cuadros con una vara en la parte superficial y el sol se encarga de partirlo hasta el fondo. Se levantan los cuadros de barro y se llevan a secar. Una vez que el barro tenga la dureza y elasticidad deseada, se extiende en el suelo y se pisa dos o tres veces, volteándolo para conseguir su homogeneidad. Después se levanta y se prepara en pella o en balas para colocarlo en los tornos. Es aquí, donde haciendo girar el torno, se moldean con las manos las piezas pequeñas no mayores a largo del brazo. ¡Gracias! 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 Las piezas pequeñas se dejan secar de dos a tres semanas y las grandes de ocho a doce semanas. Las piezas pequeñas se dejan secar de dos a tres semanas. Una vez secas, son horneadas por primera vez durante ocho horas a una temperatura de 850 grados. En esta etapa, el barro cambia de color a naranja y se le denomina jagüete, que en náhuatl significa bizcocho o bien cocido. Las piezas adquieren el color típico del barro, se acomodan y se les enumera para identificarlas. Las piezas son golpeadas ligeramente para comprobar que no estén rotas. Si el sonido producido es hueco, significa que la pieza está rota. Después son pulidas para quitar imperfecciones. Cada pieza se sumerge en esmalte y se deja secar por 24 horas. Cuando el esmalte está bien mezclado, el color inicial es amarillo y al secarse obtiene un color blanco. El esmalte da a la talavera el brillo y color único que caracterizan a la auténtica talavera poblana y es una combinación de arena, sílica, estaño y plomo. El esmalte conforma la base blanca de las piezas. En esta etapa, el exceso de esmalte es removido y las piezas son pulidas y retocadas para eliminar cualquier imperfección. Las piezas son marcadas en la parte de abajo o posterior con el nombre y logotipo de la empresa. El estado, el país, el número de la persona que la esmalta y pinta y la denominación de origen DO4. En el área de estarcido se marca sobre las piezas el diseño con el que serán decoradas. La pieza se humedece y se le adhiere el papel albanene previamente picado con el diseño para después marcarlo con carbón. Las taonas son una especie de molinos donde se hacen los colores de la talavera. Estos colores son hechos con minerales como el óxido de cobalto con el cual se obtiene el azul cobalto de la talavera. Los minerales se dejan moler o pulverizar durante una semana cada 24 horas. Todas las piezas se pintan a mano con pinceles hechos con pelo de mula para evitar que la pintura se escurra. Los colores hechos con minerales son azul cobalto, amarillo, negro, azul claro, verde y naranja. Todas estas piezas están listas para ser horneadas por segunda vez. Durante 10 horas a 1050 grados centígrados. De esta forma, la talavera puede exponerse a la intemperie sin que pierda intensidad de color y brillo. Los colores al hornearse cambian de tono como una reacción natural al proceso. Debido al estricto control de calidad, las piezas vuelven a revisarse una por una en busca de algún defecto y es así como finalmente se obtiene el producto final. En el interior de la fábrica se encuentra un horno en forma de botella, el cual fue utilizado durante casi dos siglos y dejó de funcionar en 1993. Es aquí donde antiguamente se cocían las piezas. Entre nuestros clientes contamos con empresas de prestigio internacional como Xerox, Volkswagen de México, Ilsa, Sabritas, BMW, Honda, Coca-Cola, entre otras. En cuanto a sectores gubernamentales, podemos mencionar a Puebla, México DF, Oaxaca, Tlaxcala, Nuevo León. Además de estar presentes en embajadas como la de Francia, Irlanda, Egipto, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Cuba y Guatemala. Nuestra visión es ser la empresa número uno en el mercado. A nivel mundial, buscamos la innovación y la mejor calidad de nuestros productos en forma constante para cubrir las exigencias del mercado nacional y extranjero. Y de esta forma, asegurar también una fuente de empleo con calidad para todo el personal que labora en sus instalaciones. Algunos de los países a los que exportamos son Estados Unidos, Canadá, Argentina, España, Australia, Egipto, Japón, entre otros. Nosotros somos Uriarte Talavera, una empresa poblana de calidad mundial. Nosotros somos Uriarte Talavera, una empresa poblana de calidad mundial. Nosotros somos Uriarte Talavera, una empresa poblana de calidad mundial. Las centenas nomás son Italia,준� impatientes,ES, a esta tech fase de la empresa, en Baja Barcelona, una empresa poblana de calidad mundial. Nosotros somos Uriarte Talavera que llegamos a todos nuestros cuidados al mercado nacional.